Hace un par de semanas, publicábamos unos vídeos de Tercer Milenio, sobre los enigmas del 2012, y los últimos descubrimientos al respecto. Sin embargo, ayer descubro que el canal de este programa ha sido removido de YouTube. Así que, ya no hay programa que mostrar o enlazar desde aquí, de modo que publico este post para hacer un resumen por escrito, tanto de lo dicho en aquel programa, como de lo que he podido encontrar en miles propia investigación. Nuevos descubrimientos están haciendo pensar a los especialistas. Ya se conocen dos breves textos mayas de 1.300 años de antigüedad, encontrados en Tabasco, México, que hacen referencia directa al último día del Buinac Maikin, o calendario de la Cuenta Larga Maya, correspondiente al 21 de diciembre del 2012 en nuestro calendario. Una de estas referencias es la del Monumento 6 del Cerro Tortuguero, que indica que ese día, un dios llamado Bolonjocte será visto con gran investidura. Esta referencia fue confirmada como tal por el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el 2006. Bolonjocte es considerado por los arqueólogos como un dios maya de la creación y de la guerra. Al parecer, los mayas creían que él estuvo implicado en los comienzos de la actual era o sol de Balam o del Jaguar, inicio del Buinac Maikin, el año 3.114 a.e. Tal vez se trate del propio Kukulcán, nombre maya para el Anunakin en Gisphida, llegado a México en ese año, como propone el filólogo Cecharia Sitchin. La otra referencia maya al 21 de diciembre del 2012 es la del llamado Ladrillo de Comalcalco, encontrado hace unos años en esa localidad. El 2 de noviembre del 2011, el INA confirmó que se trata de otra referencia al final del calendario maya. En la inscripción del ladrillo se confirma que los mayas esperaban para esa el retorno de Bolonjocte, y que esto significaría el fin de la era actual, pero también el inicio de una nueva era. Con esto se desmiente la idea moderna de que los mayas creían que sería un fin del mundo, definitivo. Apo Balam, el príncipe guardián que despierta entrando un poco más en detalles, la inscripción dice que los gobernantes mayas deberían preparar el retorno de Bolonjocte, y que Apo Balum Au, un rey que vivió entre los años 612 y 679, sería su anfitrión al momento de su llegada. ¿Quién es este personaje, cuyo nombre se pronuncia, Apo Balum? La información disponible es escasa, pero sabemos que fue el quinto Au, rey del Tortuguero, en Cavasco. Llegó al trono el año 644, a los 31 años, y desde entonces hasta el año 669 efectuó varias batallas, marcó su triunfo con algunos sacrificios de decapitación, y realizó otros rituales, relacionados con ciertos movimientos de los astros. Apo Balum estaba emparentado con la Casa Real de Palenque, y enfatiza esto al emplear un glifo emblema de este sitio, ubicado a sólo 35 km s del Tortuguero. Por lo tanto, era descendiente de Pakal Botán, el famoso, astronauta de Palenque, cuyos restos poco tienen que ver con la conformación étnica de los mayas. Si Bolonjoct es un extraterrestre, tiene mucho sentido que su anfitrión sea el descendiente de otra alienígena, como parece haberlo sido Pakal Botán, y si a Apo Balum le gusta celebrar decapitando gente. Sólo espero que a fines de este año lo haga cortando muchas cabezas y Juminati. Me ofrezco como ayudante. Pero, ¿cómo es que un rey maya que vivió hace trece siglos, otra vez el sagrado número trece maya, va a servir de anfitrión este año al tal Bolonjocte? ¿Acaso va a resucitar? ¿O es que no murió, realmente? Tal vez se trate de otro Apo Balum. Este nombre significa «príncipe, guardián y protector que despierta». Tal vez el anfitrión de Bolonjocte sea algún personaje análogo al Apo Balum histórico, que cumplirá la función que indica el significado de su nombre. Esto es sólo especulación, por supuesto, pero me viene a la mente la siguiente imagen, la de un «príncipe, guardián y protector», de una civilización subterránea, que «despierta», tras permanecer siglos en animación suspendida. Él y otros de su tipo podrían estar despertando ahora. Los extraños, rugidos mecánicos, registrados en diversos puntos del mundo desde los últimos meses del 2011, podrían ser un síntoma de esto. Y preparándose para recibir al gran señor Bolonjocte. Rudra Chakrin, el iracundo de la rueda también me viene a la mente, la profecía budista de Kalachakra. Según esta Rudra Chakrin, el iracundo de la rueda vendrá del cielo en una gran rueda de hierro voladora, que será vista por todo el mundo. Finalmente, esta gran rueda aterrizará en la capital del reino subterráneo, y Rudra Chakrin asumirá como su rey. Se me ocurre que Bolonjocte y Rudra Chakrin serían el mismo personaje, y esta es la parte de la profecía que se cumpliría a fines de este año. La profecía Kalachakra continúa diciendo que, tras esto, se establecerá un reino único en la superficie de la tierra, con un rey altivo que se creerá Dios. Sin embargo, cuando ya todo el mundo de la superficie esté en su poder, y este rey se entere de que existe un reino subterráneo, preparará su ejército para conquistar y someter a ese reino también. Entonces, se librará la gran guerra de los mundos. Rudra Chakrin usará sus poderosas ruedas voladoras, y con ella vencerá a las potencias de la materia. Entonces, el pueblo subterráneo emergerá a la superficie, trayendo un reino utópico que traerá mil años de paz. Esto, por supuesto, no sucederá de inmediato. Otra profecía budista, la de Naravanchi, sugiere que habrán 18 años de guerras y cataclismos, desde el 2011 hasta el 2029. Mucha gente morirá durante este tiempo, pero al final de este, dice la profecía, el pueblo subterráneo emergerá a la superficie, y habrá paz. El 2011 asistimos a la agresión militar a Libia, y este año podríamos ver más agresiones contra Siria, el Líbano e Irán, lo cual obligaría a Rusia y China a ingresar al conflicto. Bien podría suceder que, durante estos tensos momentos, el 21 de diciembre del 2012, se aviste en el cielo la gran rueda voladora, de Bolonjocte barra Rudra Chakrin, pero esto solo se ha visto como un suceso anecdótico, y la guerra prosiga su curso hasta que se instaure el gobierno mundial, y todo lo demás, hasta que Rudra Chakrin emerja a la superficie para librar la batalla final. Más profecías mayas volviendo a las profecías mayas para el 2012, ya en el Códice Dresde, uno de los tres o cuatro libros mayas que sobrevivieron a las hogueras españolas, se encontraba esta profecía sobre el final del cuarto sol maya, ahí de la tierra, será el final de los caballeros jaguar, y el inicio de una nueva era, construida sobre las cenizas del anterior. Será el tiempo del encuentro con los señores de las estrellas. ¿Quiénes son estos caballeros jaguar? Hay que decir que los mayas llaman a este periodo de 5125 años que termina, el solo era del jaguar, así que eso de los caballeros jaguar, podría aludir a quienes han gobernado el mundo en todo este tiempo. Los Illuminati. ¿Será el fin de los Illuminati? Ojalá así fuese, pero parece demasiado bueno para ser cierto. Creo que aún tendremos que aguantarlos, por lo menos hasta el 2029. Otra profecía maya se expresa en términos igualmente oscuros, en el 13 AU, al final del último Katún, el Itza será arrollado y rodará tanca. Habrá un tiempo en el que estarán sumidos en la oscuridad y luego vendrán trayendo la señal futura los hombres del Sol. Despertará la Tierra, el Itza despertará de nuevo. ¿Qué es lo que ocurrirá a fin de año? Debemos entender estas profecías literalmente, o tal vez de algún modo simbólico. Falta poco para averiguarlo. ...